No caigamos en el error de decir usted quiere limitar un derecho. Nadie quiere limitar un derecho. Queremos defender los derechos que ahora mismo están limitados por, a nuestro juicio, una mala ordenación en el ejercicio de otro derecho. Y también tienen derecho esos ciudadanos a que les protejamos y, por lo tanto, es lo que nosotros estamos planteando. Y, además, no es la primera vez donde la propia delegación ha hecho algunas resoluciones en el sentido de decir oiga, en estos sitios no se pueden hacer, ustedes manifiestense en otro sitio.